Continuamos en el clan de la comedia y lo hacemos con Ayudando a la Comunidad. Esta sección fue creada para ayudarles a ustedes, a todo aquel que nos esté viendo y que necesite algún tipo de ayuda, sepa que usted está más que invitado a enviarnos esa ayuda que necesita y nosotros trataremos de ayudarle. Y eso es lo que hizo nuestro siguiente invitado. ¿Quién tenemos hoy? ¿Dagoberto Enriquecen otra vez aquí? No me lo puedo creer. Señores, ¿será que no hay más gente? Espérate, mamá, estoy en el lugar. ¿Dagoberto Enriquecen con la mamá? Para poderte... Mami, atiéndeme. Estoy aquí para el trabajo. ¿Dónde está su madre, Dagoberto? Ahora te cuento. Estoy aquí con el trabajo, mami. Sí, no, ya. Aquí voy a conseguir trabajo. En menos de una semana yo te tengo aquí. Tranquila, no hay horas, vieja. Tú, yo no hay horas. Hasta luego, vale. ¿Dónde está su madre, Dagoberto? ¿Pero de qué? Sí, ahí. Mami, no llora. No, yo tengo... Sí, estoy hablando del iPhone tuyo cuando tú llegues. No llores, papi, vieja. Hasta luego. Bye. ¿Dónde está su madre, Dagoberto? Es muy duro. Lo que pasa duro aquí... Pasa mucho trabajo. Expire, coge aire, inspire, expire. Lo que he tenido que pasar yo es duro. Me imagino. ¿Duro? Muchos. ¿Dónde está su madre? Recuerda que estaba en Yemen el otro día. Sí, estaba en Yemen. La miraron para atrás. ¿Para atrás para dónde? Nicaragua otra vez. ¿Otra vez tiene que volver a empezar? Empezar a dar toda esa vuelta a través de Croacia, Ucrania, todo. Es que la gente... Pero ¿cómo? Hay mucho chivas. Cuéntate que la seguridad cubana está metiendo a todos lados. Parece que metieron el pitazo, la recogieron en Yemen y la miraron para atrás. Para el país donde ella había... Tú sabes, donde había salido y el cogeo de... Tremendo. ¿Y llevaba cuántos meses de travesía? Seis meses. ¿Seis meses de travesía? Ah, pero yo pienso que esta semana con el trabajito que yo consigue. Sí. Ya yo... ¿Usted está aquí hoy en busca de un trabajo? ¿Usted necesita trabajo? ¿Una oferta? Claro, ayudarnos. Mira, el otro día un tipo que... Abajo de los puentes de downtown. Sí. Hay una pila de tipos estos que duermen en casa de campaña. Sí. Te ponchó y te cogió peinándote. Ah, bueno, no pasa nada. ¿Y cómo se llama? Es natural. Y el tipo me dijo, coño, te veo aquí hacer 5.000 pesos. ¿Te veo 5.000 pesos? ¿Y qué hiciste? Compré un juego de muebles. ¿Un juego de muebles? Sí, de reglinable eso. Mami enferma eso, para ver novela turca eso. Sí. Pero si su madre todavía no está aquí. Pero cuando llegue, lo tengo metido en un estoraje. Me costó 4.000 y 1.000 pesos para un mes en el estoraje. Pero yo pienso tener el menúme aquí. Ya. Con los trabajitos esos que cayó algo. Bueno, han llegado al programa esta semana varias ofertas. Esperamos que alguna de ellas pueda... ¿Cuálquiera? Congeniar con usted. ¿Con quién? Congeniar con usted. Congeniar. Sí. ¿Qué es? ¿Por qué te ríes? Congenial es algo con genio. Hay con genio, con mucho genio. La frota y sale. Exactamente. ¿Cómo seguro para ti? ¿Así? ¿Cómo a Aladín? ¿Cómo a Aladín? ¿Y el genio de la lámpara? El genio de la lámpara. Esa canción es el genio de la lámpara. Pan, pan, para, para... Estaba pegado en la herradura allá en Cuba. Bueno, vamos a ir a lo que hemos venido, que es a tratar de ayudarle. Tú tienes trabajo. Yo vine a ayudarle. Y usted vino a recibir la ayuda, ¿no? ¿Es así? Espero que esta vez sirve... Bueno, esta vez se va a ir usted con trabajo. Dile que sí, entonces. Si le tengo la oferta. Dile que sí. ¿Le decimos ya que sí directamente? Llámalo. Pero mejor escuche, Dagoberto, porque usted es un poco especial. Yo vengo aquí, mi mamá siempre me dijo, el hombre se hizo con el trabajo, el trabajo, el noble, y mira mi nobleza. A mí siempre me dijo, dile que sí a todo. Yo le digo que sí. Usted otra cosa no, pero noble es un rato, de verdad que sí. Claro. Lo ha demostrado programa a programa donde ha venido a buscar trabajo y ha salido sin ningún tipo de trabajo. Me atrasaron ahora la fecha de contra. En el 2040. ¿2040? ¿2040? O sea, eso son como 16 años. Pero eso está ahí. ¿De espera? ¿16 años de espera? Si antes dijo que 20 años de la mierda. Sí. Entonces, ya, cuando eso me vaya a coger mi Fuggestac, estoy tratando por el doble. Ya. A ver, hola Pajito. Por el doble, tratar de coger los Fuggestac, que eso lo puedo vender. Bueno, vamos a ir con las ofertas que nos han llegado esta semana del programa a ver si alguna de esas le va bien a usted. La primera es de ayudante de antropólogo. ¿Cómo? ¿Ayudante de antropólogo? ¿Ayudante o un antropólogo? Sí. ¿Un antropólogo? La cara que está poniendo no lo veo muy convencido. Sí, sí, yo lo hago. En definitiva, ahora mismo estoy soltero. Bueno, voy a hacerlo soltero, casado, no. No, casado no. Claro que sí. Uno tiene que respetar a su pareja. Y después de tu trabaja, se jodió algo. Sí, algo se rompió el espíritu. Se le cae en los dientes. Se le cae en los dientes. Se le cae en la dentadura. Sí, y es de metal porque solo duro. La está recogiendo. Mira, sí, es que sí. ¿Cuánto es eso? Ayudante de antropólogo. Son 22,75 la hora. Con menú y todo. La hora. ¿Y lo está en esa onda o está en ese? Yo creo que sí puedes hacer overtime. Y es el doble, que son 45. Yo estoy solo aquí, hija. No tengo mujer, mami en Nicaragua. Puedo trabajar en cualquier antro. ¿Cómo antro? No, no, no. Ayudante en un antro. No, ayudante en un antropólogo. Los antropólogos. Antropólogo es el dueño de un antro. No, no, no. Los antropólogos. Personas que se dedican a excavaciones, en busca de las civilizaciones, el estudio de la humanidad. Picando, buscando besos, buscando restos humanos. ¿Sí? ¿Así? En excavaciones. Yo lo hago. En misiones que se están llevando a cabo ahora mismo. En varios proyectos. ¿Tú tienes tu familia aquí, no? No. ¿Es que estabas unido? No, solamente tengo a mi esposo. Ah. Pero bueno, puedes ir a visitarlos. Sí, claro. A tu familia. Voy a España, los visito y vuelvo. Yo tengo a mami en Nicaragua. Yo no puedo salir porque hasta el 2040 a mí no me... No, pero son en excavaciones aquí. Sí, pero... ¿Cómo? Sí. Sí, pero... Yo lo hago al final, pero... Eso es con tierra, eso. Claro. Eso es... Un poco, hija. Usted tenía alergia. La leía. Esa gente que te diga que eso, dile. Yo no puedo estar en esa bobería. Yo lo hiciera... A ver, al final, si no es la cosa, lo hago. No se diga más. De computista. ¿Con quién? De computista. Computista. Sí, dile que sí a esa gente. Dile que sí. ¿Usted está seguro? Porque luego cuando le doy los detalles de la oferta, siempre le encuentra algún pelo. ¿Cuánto es esa...? Esa que más se paga, 39 dólares la hora. Eso me encanta, computista. Yo... En Cuba yo a veces movía una. Yo tenía una abejoina. Yo movía una... La llevaba para Montes y Cienfuegos, la movía por todo el malecón. ¿Cómo? ¿Casando? ¿Con las putistas? ¿Conputica? No, computista. Computista. Ah, porque es fina. ¡Conputica se dice en Cuba! No. ¿Conputica, prostituta, no? No, 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 con las computadoras. Trabajando en programación de ordenadores, computista. ¿Pero tecleando de eso? Tecleando, creando programación, ayudando a configurar computadoras. ¿Pero tecleando? Claro, tecleando. Artritis, mamá. Yo lo hago, pero mira la artritis mía, mira. Yo no puedo... Yo estudié mecanografía. Ya. Pero no puedo, mira. Uy, uno tiene que cuidarse y cuando venga mami, ¿qué va a pasar? ¿Entiende? Yo lo hago, porque al final son las mil de pesos. Bueno, ¿usted verdaderamente lo que quiere es trabajar con el presidente? ¿Ahora? Ahora mismo, saliendo de aquí, si usted quiere, puede ir a trabajar con el presidente. ¡Oh! Ya está hablando de grandes lías. ¿Cuánto es eso? Pues no, no es el mejor pagado. Son 15 dólares la hora. Pero, ¿te das cuenta? Tú eres poco inteligente, niña. ¿Por qué? Porque no importa el dinero, sino las relaciones que uno hace. Sí, puede ser buena relaciones. Con un secretario, con el presidente, el tipo, donde quiera que vaya, con el tipo ahí. Aparte, a lo mejor me adelanta la fecha de corte y todo, ¿entiendes? Porque no es cualquier comienda de eso, es presidente, ¿entiendes? No, con presidente. Con presidente, con Biden para arriba, ¡ah, oh, Dios mío! No, no, no. ¡Va, va, va, va! Y cuando entre Trump, igual. Presidente, supermercados, supermercados, presidente. ¿Superman? Supermarket, supermercados. ¿Cómo que un mercado? Supermercados, presidente. Pero, pero, este, Biden vive ahí en un... No, es que Biden no tiene nada que ver. El supermercado se llama presidente. ¿Cómo? ¿Pero haciendo qué? Bueno, pues reponiendo los productos que vayan faltando en la tienda para que todos los estantes estén llenos. Sí, ella con los... Yo no puedo hacer fuerza, niña. ¿Reponiendo? No puedo hacer fuerza, yo no puedo. Acuérdate de la hernia discal que yo tengo en la, en la, en la, en la céntima vértebra. Y eso me puede perjudicar. Coño, pero ustedes también se ponen del carajo con uno, que uno lo que viene es a luchar. Y te pones a estar... Para mí, ¿qué tú? ¿Por qué quieres joder a mí? No, no. Me voy a otro programa. Hay una pila de programas para buscar trabajo. Pero yo no sé si usted quiere realmente recibir esa ayuda o bien... No, yo no quiero ayuda, lo que quiero es trabajar. Trabajar en lo mío. Creo que él lo diría. Si le hemos dado aquí más de... Pero yo no te lo estoy diciendo. 50 ofertas, sin ninguna le ha ido bien. Pues tú te crees que yo voy a venir de donde yo vengo aquí. A ver, diga usted de qué quiere trabajar y a ver si hay alguien que tiene ese servicio que ofrece en una empresa y lo contrata. A todo el que me está mirando, trabajo en lo que sea. Para echar para adelante y acabar de sacar a la vieja. La tengo dando vueltas por todo el mundo entero. Ya le dicen Matías Pérez a la vieja. Serio. Toda esa gente que nos está mirando. Compáezcanse de este hombre. Trabajo lo que necesito. Trabajo, 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 trabajo. Aunque sea por el doble. Mira, para que tú veas que yo no estoy digno. Tendría el otro. Una pelotita, pero te pongo a jugar ping-pong en la casa. ¿Cuántas pelotas usted tiene? Porque cada día me trae una. Dos pelotas. Tengo esa y me queda otra aquí. ¿Quién lo diría? Porque cada día me trae una pelota. Ah, no. Mira, me queda otra aquí. Te regalo mis dos pelotas. Ahora me quedé chinglano. Con las dos pelotas hoy de Dagoberto Requesen nos despedimos. Ustedes ya han escuchado cuáles son sus necesidades. Pincha, pincha. A ver si alguien le puede ayudar en esa pincha que él dice. Todavía no hemos descubierto a qué pincha se refiere. Lo descubriremos próximamente. ¿Quiere echar un ping-pong conmigo? Gracias, sí, mira, dale. Gracias, seguimos con más. Vamos, tíralo tú ahí. Mira qué lindo esto, ¿no? Oye, qué lindo.